Entrega incondicional. Con gran alegría, las familias del municipio de Cárdenas, en el departamento de Rivas, inauguraron la segunda comisaría de la mujer y la niñez. Esta atenderá a los habitantes de 25 comunidades, donde el 60% son mujeres. Nuestro objetivo es el acercamiento a la denuncia, para que las mujeres empoderadas denuncien esos actos de maltrato hacia ellas. De igual manera se van a atender casos con la niñez, la adolescencia. Aquí se favorecen alrededor de 7 mil mujeres que habitan en este sector de Cárdenas, y estamos abiertos a toda la denuncia, incluso andamos haciendo algunos trabajos de casa en casa, para ver todas las impulsiones que hay en la familia. Con esta nueva oficina se continúa garantizando mayor seguridad a las familias de este municipio. Este espacio estará abierto las 24 horas, con un personal capacitado para dar seguimiento a los casos de violencia. Es una oportunidad que tenemos para ejercer nuestros derechos como mujeres, porque valemos mucho, ¿verdad?, y no podemos estar siendo maltratadas por ningún hombre que se crea superior a nosotras. Un logro muy importante, ya que sabemos que somos un municipio donde nos hemos venido fortaleciendo, tenemos diferentes sistemas a través del Ministerio de la Familia y del Ministerio de la Mujer, donde hoy en día las mujeres pueden acudir con toda la confianza del mundo a hacer sus denuncias. Esta es la comisaría número 227 inaugurada a nivel nacional. Lleva el nombre de la ciudadana ribense María Luisa Talavera Iglesias. Raquel Arce, TV Noticias.